Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Con el propósito de dar inicio a la Feria Internacional de San Sebastián y a lo que tiene que ver con las diferentes actividades que se desarrollarán durante esta 51 edición en los 50 años, siguiendo alineamientos de la alcaldesa Patricia de Ceballos y de esta gestión Ceballos, hemos querido desarrollar actividades de carácter cultural importantes donde se realzan nuestras tradiciones y donde existe la participación de las diferentes comunidades con el propósito de hacer eventos de altura y mostrar la importancia con la que cuenta nuestra gente y las diferentes comunidades del municipio de San Cristóbal. El desfile en este año se desarrollará a lo largo de la Avenida España y 19 de abril, el día 17 de enero a partir de las 10 de la mañana, basado en una temática internacional, pues nuestra Feria es internacional y hacia allá vamos a mostrar la cultura y la tradición de nuestro Estado y de nuestra ciudad, donde tendremos la participación de bandas de la hermana República de Colombia, una banda que nos visitará desde Medellín, otra que nos visitará desde el Huila, otra que nos visitará desde Cúcuta y la participación que va a ser muy importante de una banda de jazz que viene directamente desde los Estados Unidos y que pues ya tiene confirmada la participación a través de la Embajada. Y para la elección y coronación se va a desarrollar en la Plaza de Toros el día sábado 24 de enero con transmisión de la Televisora Regional del Táchira a través del circuito TVR. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.